Bien, y también otra de las actividades que están en desarrollo es la visita que realiza el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza Montserrat, en este caso de la República Islámica de Irán. Desde Teherán, el Canciller Arreaza ha participado en una rueda de prensa y queremos ofrecer a continuación las declaraciones del Canciller Arreaza desde Teherán, República Islámica de Irán. Veamos. Ustedes saben que Venezuela promueve la paz no solo como una política nacional, sino como la geopolítica necesaria, la paz, la estabilidad, para lo cual es reflejar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y es algo que hemos compartido con el ministro de las Naciones Interiores, el ministro Yabal Zahid, lo hemos compartido con los ministros con quienes nos hemos reunido en esta reunión y con el presidente Román Ica. Gracias. 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 Muchas gracias. La República Islámica de Irán tiene décadas de agresiones, de supuestas acciones, porque no tiene moral ningún estado para sancionar a otros, mucho menos Estados Unidos. Y la República Islámica de Irán ha desarrollado su economía, sus capacidades propias, en buena medida gracias a muchas Nigga. Nosotros hemos aprendido mucho de las experiencias de la República Islámica de Irán y seguimos intercambiando conocimientos, seguimos intercambiando procesos de aprendizaje, válvulas para buzlar el bloqueo, las agresiones, y para poder desarrollar nuestra economía, tal como lo ha hecho Irán a lo largo de las últimas años. Sao baby". Esa agresión, ese bloqueo, más bien es un llamado a tener que fortalecer nuestras relaciones, a tener que seguir, no solo en resistencia contra la agresión, sino en ofensiva, a favor de la paz y a favor del respeto al derecho internacional. ¿Y esta es la manera de que vivas? Después. Gracias. Sobre la otra pregunta, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está siempre lista para defender el territorio venezolano y la población venezolana ante cualquier circunstancia. Este año pasado, algunos países, siguiendo órdenes de los Estados Unidos, han tratado de activar un tratado que había sido duro a lo largo de su historia, el Tratado Interamericano de Asistencia a Reciclos, que es el TIA. Y eso, por supuesto, incendió las alarmas de los sistemas de defensa y seguridad en Venezuela, del pueblo todo que tiene responsabilidad de defender su patria, su territorio, su integridad, y nosotros confiamos en nuestra Fuerza Armada y esperamos que ningún país de Norteamérica se deje llevar por los Estados Unidos para agredir a Venezuela. Ojalá nunca sea así. Venezuela es un país de paz. Pero si llegaran a agredir, nos habríamos reposado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por la Agencia GF, señora Marina Villain. Buenas tardes, señor Carciller. Yo quería comentarle por los últimos acontecimientos relacionados con Juan Guaidó, que ha estado presente en esta conferencia en Colombia. ¿Qué opinan de estos movimientos y si creen que podrían dar estos movimientos para la ciudad de Guaidó a un resultado? ¿Qué opinan de estos movimientos y si creen que podrían dar estos movimientos para la ciudad de Guaidó? ¿Qué opinan de estos movimientos y si quieren en Europa reunirse con el títere de los Estados Unidos? Bueno, de verdad, qué poco trascendente para nosotros. Nosotros estamos concentrados en ver cómo, a pesar del bloqueo contra Venezuela, podemos satisfacer las necesidades en alimentación, en salud, en vivienda, en servicios del pueblo. No se imagina usted cuán difícil es. Irán bien lo conoce. Poder satisfacer las necesidades de un pueblo cuando su economía es sujeto de agresión, de restricciones, cuando le es difícil importar, pagar, hacer transacciones en el mundo. Los grandes temas de Venezuela y la sociedad venezolana son cómo reactivar, cómo avanzar este año, como lo venimos haciendo desde el año pasado, hacia la reinstitucionalización de la Asamblea Nacional a través de las elecciones parlamentarias. Esos son los grandes temas de Venezuela y en esta dirección estamos trabajando. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Lachi. La pregunta es que a pesar de las actividades de los estudios argentinos, de las agentes del potencia Mystery doch Los Entítulos Digitales... Está tratando de mostrar la figura falsa de Irán. ¿Cómo piensan sobre esto? ¿Cómo están hablando? Y otra parte de mi pregunta es sobre los asuntos culturales, económicos y políticos. Bueno, los países que son agredidos, los países que, contra corriente, asumen la defensa de sus pueblos, los países que le plantan cara al imperialismo, son sujetos de campañas mediáticas, psicológicas, para distorsionar sus realidades, para tergiversar sus opciones. Irán, Venezuela, Siria, Nicaragua, Cuba, cualquiera de los países que se enfrentan al imperialismo, que se enfrentan a Occidente, es sujeto de cualquier tipo de campaña de desinformación, de fake news. Esa es la realidad, y hay que entenderlo, y hay que hacer un gran esfuerzo, los medios de comunicación de estos países, y los medios de comunicación alternativos en el mundo, para que a pesar de los grandes recursos, el mainstream media, los grandes medios de comunicación que destinan a la desinformación, a la mentira, podamos hacer saber la verdad, la verdad, la verdad, con las cosas positivas, con los elementos negativos, la verdad es la verdad. Y ese es el gran reto que tenemos los países agredidos, el poder hacer llegar nuestra realidad. ¿Y cómo describa usted la verdad, la desinformación de la desinformación de la desinformación de la desinformación? Gracias. 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 de relaciones económicas envidiables, además ha podido desarrollar ámbitos de la tecnología desde la nanociencia hasta la tecnología militar de última generación y dando desde el punto de vista cultural también se pierde de vista además con sus valores propios nacionales, con su idioma intacto y es una gran referencia en esta alianza de civilizaciones que era la existencia Gracias por ver el video 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 Habría que preguntarse ayer, hoy se estaba realizando una cumbre hemisférica en Colombia, Bogotá, contra el terrorismo En esta cumbre participan de manera paradoja, contra la historia, entre otros actores, Bolivia o Ivandú, por ejemplo Habría que preguntarse quiénes o qué gobierno apoyó la creación de Al-Qaeda, Al-Nusra o de Daesh, Estado Islámico De dónde surgieron las fuerzas terroristas en la región del Medio Oriente Habría que preguntarse cuáles son los gobiernos que luchan contra el terrorismo y los gobiernos que promueven el terrorismo Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias Gracias